Entonces, muchachos, muy buenos días. Vamos a comenzar con una nueva clase de educación física el día de hoy. Vamos a seguir trabajando en relación a las capacidades físicas, desarrollar nuestra motricidad en relación a las capacidades físicas. Hoy día vamos a jugar, a entrenar, realizando diversos saltos, diversas secuencias de saltos. Es por eso que yo les pedí dos cordones largos. Si no tiene dos cordones largos, pueden ser dos cables de estos de celular. Por ejemplo, yo tengo un cordón y un cable. Muy bien ahí el Santiago. Pueden ser cinturones, pueden ser ya, el profe sabe que no tengo cinturón, no tengo cordones, no tengo los cables de cargador. Bueno, coloque dos poleras, dos toallas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Se los voy a mostrar en un ratito más. ¿Ya? Pero todo eso puede servirle si es que no tiene los cordones. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Vamos a comenzar la clase, pero, pero, antes de comenzar la clase, tenemos que desbloquear la fase activa. ¿A qué me refiero? Tenemos que activarnos también de acá. Es por eso que yo les voy a pedir, ya, y reiterar al Alonso y a la Javi que enciendan su cámara, ¿vale? Les voy a pedir que nombremos las cuatro capacidades físicas con las cuales hemos estado trabajando semana a semana en relación a nuestro desarrollo motriz. Entonces, Cristina, dé a una. ¿La resistencia? Muy bien, resistencia. Que recuerden todos, es la capacidad que tiene el ser humano de prolongar el esfuerzo, de atardar la fatiga. Acuérdense siempre de eso, ¿vale? Muchas gracias, Cristina. Otra, a ver, Santiago. ¿Otra capacidad física? ¿Resistencia? Ya la dijo la Cristina. ¿Velocidad? Velocidad. Muy bien. ¿Y qué es la velocidad, campeón? La capacidad, ¿cierto? De realizar la mayor cantidad de acciones motrices en el menor tiempo posible. ¿Vale? Muy bien, ahí tenemos dos. Resistencia, velocidad. ¿Velocidad? Alonso. ¿Fuerza? Fuerza. ¿Y qué es la fuerza, Alonso? La capacidad que nos permite oponernos a una... a una resistencia. ¿Vale? Tenemos fuerza, tenemos velocidad, tenemos resistencia. ¿Cuál nos falta? Javi. La flexibilidad. Flexibilidad. ¿Y qué es la flexibilidad? La capacidad que nos permite aumentar nuestro rango de movimiento, nuestro rango de movimiento articular. ¿Vale? Así que, muy bien. Desbloqueamos de aquí y ahora nos vamos a activar de acá. Vamos, rápido. Dale. Comenzamos con brazos hacia adelante, analizando círculos, círculos sin conducción de hombros. Dale. Eso es. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y ahora hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás. Muy bien. Miren, vamos arriba y abajo, pero ya nos empezamos a mover de abajo también, del tren inferior. Eso es. Muy bien. Buenísima. Y ahora comenzamos a rebotar en la misma posición, sin avanzar, retroceder, sin ir a un lado, sin ir al otro, ningún lado. Ahí. Y mientras voy rebotando, voy con una arriba, pata de ninja. Después voy con la otra y sigo rebotando. Voy con la otra, sigo rebotando. Voy con otra, sigo rebotando. Muy bien. Y ahora voy a hacer el skipping cortito y voy a avanzar. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Muy bien. Ahora voy a hacer hacia el costado. Eso es. Reboto, costado, reboto, costado, reboto, costado, reboto, costado. Muy bien. Ahora voy a hacer el skipping, de nuevo, hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. Ahora voy a realizar el paso de ballet. Uy, atrás. Uy, atrás. Uy, atrás. Uy, atrás. Muy bien. Relajo, suelto. Suelto, tomo aire arriba. Volto arriba. Eso es. Inhalo y exhalo. Dale, muy bien. Chicos, traigan los cordones. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los cordones? Miren, yo tengo mis cordones acá. Tengo mis cordones acá. Voy a estirar uno, miren. Así en el suelo. Ahí. ¿Se dieron cuenta que lo tengo ahí? Y el otro lo voy a colocar encima, pero formando una cruz. Miren. Ahí. Estamos para allá y para acá. Formando una cruz en el piso. Ahí se ve clarito. ¿Cierto? Formen una cruz en el piso. Ya. Primera tarea. ¿Lista? ¿Cierto? A ver. Muéstrenme. Con sus celulares. Muéstrenme. Con el computador. ¿Cómo pusieron su cruz? Ya. Ojo. Miren. Yo acá moví mi alfombra. Por si a alguien le molesta el borde de la alfombra. No lo vaya a pisar. A levantar. Coloque a lo mejor un poquito más atrás la cruz. Aloncito. Vea todo lo que le pueda estorbar. Y lo saca. ¿Ya? Eso. Ahí sí. Muy bien. Recuerden muchachos que todos deben tener su cámara encendida. Y si alguien tiene algún inconveniente. Se siente mal. Hoy día no va a participar en el ejercicio. Puede sin problema observar la clase. ¿Ya? Pero todos con la cámara encendida. Estamos. Ya. Veo que todos tienen su cruz formada en el piso. ¿Ya? Como todos tienen la cruz formada en el piso. Les voy a mostrar el primer ejercicio que vamos a realizar. Y el primer ejercicio que vamos a realizar. Lo vamos a realizar en cuatro series. Series de diez saltos cada uno. ¿Vale? Y es súper simple. Lo único que debemos hacer es saltar hacia adelante y hacia atrás. Saltos frontales. Saltos frontales. Observen. A pie juntos. De manera reactiva. ¿A qué me refiero cuando digo reactivo? Que apenas toco allá, me devuelvo de inmediato. No hago una pausa. Entremede. Miren. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descanso. Diez segunditos los cuento acá. M, 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 m. Y comienzo con mis siguientes diez. Descanso de nuevo. Y lo hago dos veces más porque voy en mi segunda serie de diez. Me faltan dos series más. ¿Dale? ¿Se entendió? Vamos a trabajar. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, profe. Yo, profe. ¿Alguien? Ninguno. Entonces, vamos. Comienzan desde ahora. Ya. ¡Buy! El gatito. Oiga, Alonso, ¿y está solo ahí en la casa? ¿Cómo para que alguien tome al gato y se lo lleve alguna pieza? ¿Para que el gatito se vaya a desayunar? No sé, digo yo. Vamos. Dale, continúe ahora. Ahora. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Alonso, ahí sí. Ya llegó, apareció. Después nos cuenta dónde dejó el gatito, ¿ya? Dale, Polet. ¿Cómo va Polet? ¿Hizo su 40 saltos ya? ¿Hizo las cuatro series? Bien, muy bien. Matías, ¿hiciste estas cuatro series? Avanzando súper rápido. Camila, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo está Antonia? ¿Cómo va avanzando bien? Bien, excelente. Buena, muchachos. Vamos, continuamos. Entonces, vamos a esperar que el gatito termine su secuencia. Ya la tiene lista. Y vamos a la siguiente fase. La siguiente fase son saltos en diagonal. ¿A qué me refiero en diagonal? Miren, yo parto aquí. En el mismo lugar donde partí hace un rato para saltar hacia adelante y hacia atrás. ¿Vale? Voy a avanzar hacia adelante, pero voy a avanzar en diagonal, cruzado. Cruzado en mi cruz sin pisar las líneas medias. Entonces, voy a ir de nuevo a saltos, saltos bien juntos. Pero miren, para acá y para acá. De vuelta. Guida y vuelta. Cruzado. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Diez veces. ¿En cuántas series? En cuatro series. Pero miren, ojo, que la primera parto así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y la segunda, ya no la parto acá, la parto aquí al lado. Y voy hacia el otro lado. Cruzado también. Diez veces más. Descanso. Diez segunditos. Y vuelvo a empezar. ¿Cuántas veces lo tienen que repetir? Perdón. ¿Cuántas series? Cuatro. ¿Y de cuántos saltos cada serie? De diez. O sea, al final tienen que realizar cuarenta saltos de nuevo. Desde ahora, vamos. A trabajar. Muy bien. Excelente, chicos. Dale, vamos. Continúen. El que ya termine, viene acá, me indica, ahí con el pulgar arriba, que ya terminó y vamos pasando a la siguiente etapa. Dale. Bien, Mati. Oye, recuerden, importantísimo hidratarse. Tomamos agüita antes del ejercicio, durante el ejercicio y posterior al ejercicio. Siempre, siempre, el agüita hacia la miga, cerca de la zona en donde me estoy ejercitando. ¿Vale? Como ya terminaron, y toman esta pausa mientras yo demuestro la siguiente parte, presten mucha atención. Ahora, vamos a realizar un cuadrado en este circuito, en esta cruz. ¿Cómo vamos a hacer un cuadrado? Muy simple. Parto siempre acá. Yo elegí este lugar para partir siempre. ¿Vale? Ustedes pueden elegir cualquier otro sector de nuestra cruz. Voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo hago ocho veces. ¿Ya? Y si se dan cuenta, por mi cuadrado. Lo hago rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahí tengo una. Respiro profundo, descaso diez segunditos, y me voy con la segunda. Después con la tercera, y después con la cuarta. Entonces voy a realizar ocho saltos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cierto? En cuatro series. Formando un cuadrado. Siempre de manera reactiva. Comienza. Desde ahora, ya. Dale. Bien, muy bien. Bien, Polet. Eso. Como un cangurito, voy haciendo un cuadrado, o como un conejo, como quieran llamarlo ustedes, ¿cierto? Dale. Pero siempre de manera reactiva. Apenas toco, me paso al otro lado. Toco, me paso al otro lado. Y así sucesivamente. Hasta completar los ocho saltos. Y después de eso, las cuatro series. Dale. Bien, la Polet ya terminó. Vamos trabajando súper bien, muchachos. Vamos avanzando sin ningún inconveniente. Buenísima. Ya. Terminamos esa. Llevamos tres, ¿cierto? Ya saltamos de manera frontal. Saltamos en diagonal. Y ahora saltamos formando el cuadrado. Muy bien. Ahora, vamos a saltar. Dale. De la misma forma. En pies juntos. Pero vamos a formar un ocho. ¿De qué manera podría yo formar un ocho en esta cruz? ¿Alguien podría dilucidar un poquito eso? ¿Cómo proyectarlo? Ah, profe, mire. Así vamos a saltar. A ver, muéstrenos, Cristina. ¿Cómo cree usted que vamos a formar un ocho en esta cruz? Miremos a la Cristina. Miremos a la Cristina. A ver. ¿Cómo haríamos el ocho? ¡Ah! Se le desarmó. Ya. No importa. Tranquila, que yo le voy a orientar igual. ¿Alguien más podría a lo mejor pensar cómo vamos a hacer el ocho en el piso? No, pero saltando. Ya, se los demuestro. Observen. Vamos, Mati. Observen acá. Miren, voy a ir en diagonal. En diagonal. Voy a ir hacia el lado. Voy a volver atrás, pero en diagonal. Cruzado. Y me voy al lado. Ahí formé el ocho. Lo voy a demostrar caminando. Mire. Voy. Acá. 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 Y acá. ¿Se dieron cuenta, no? ¿A alguien le quedó alguna duda? Lo voy a demostrar rápido. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? Ocho veces. ¿En cuántas series? En cuatro. Voy, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí tengo una. Respiro profundo. Diez segunditos. Descanso. Y me voy a la segunda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Llevo dos. Ustedes tienen que hacer cuatro. Desde ahora, comienzan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, ocho. ¿Cómo va, Santiago? ¿Cómo va, Santiago? ¿Terminaste, Cristina? Buena. Buenísima. Ya, muchachos. Eso es. Excelente. Muy bien. Nos queda solamente una. ¿Cómo están para hacerla? Asumen el desafío, ¿no? ¿Hacemos una más? Observen. Es un poquito más compleja. ¿Dale? Pero yo creo que lo van a hacer sin ningún inconveniente. Recuerden que siempre no podemos pisar las líneas medias de nuestra cruz. En esta, la línea media siempre va a quedar entre medio de nuestras piernas. ¿Por qué? ¿Por qué? Observen acá. Parto, miren. Parto así. Si se dan cuenta, aquí está la cruz. Ahí está. Hace un rato estábamos haciendo los saltos así. Mirando hacia allá. Ahora voy a partir acá. Ahí. ¿Vale? ¿De qué manera voy a partir? Con los pies separados. Miren. Al medio. Miren. Al medio. Y me devuelvo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Miren. Voy formando una U. A algunos les va a gustar más que otro este ejercicio. Vamos formando la U en el piso. Ahí. La U. ¿Dale? Entonces. Parto acá. Y me voy ahí. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Diez veces. Observen. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahí terminé. Descanso diez segunditos. Y lo hago tres veces más. ¿Dale? Comienza. Desde ahora. Ya. Vamos. Yo realmente felicito al curso porque trabajan de manera espectacular. Lo están haciendo con una actitud tremenda. Se están viendo los multisaltos realizados de muy buena forma. Y de esa manera ya podemos decir que hemos mejorado bastante nuestras capacidades físicas. ¿Dale? Muy, muy bien. Bien, Camila. Muy bien, Camila. Dale, Camila. Bien, Camila. Bien, Alonso. Muy, muy bien. Bien, Cristina. Ya terminaste. Excelente, Mati. Bien, Santiago. Dale, Javi. Dale, Javi. Dale, Javi. Buenísima. Muy bien, muchachos. Como ya terminamos la mayoría, vamos a ir a elongar, a trabajar otra capacidad física. La vamos a hacer de manera estática. La flexibilidad. Así que vamos. Para eso, miren, voy a tomar mi cruz y la voy a dejar en un costado que no me estorbe de ahora en el trabajo que voy a realizar. ¿Ya? Observen acá. Separo las piernas. Separo piernas. Voy abajo y mantengo ahí durante unos 10 segunditos. 10 segunditos cuento en mi mente, 10 segundos. Y una vez que complete los 10 segundos ahí, me voy hacia la derecha. Dale, tratando de llevar mi mentón hacia la rodilla. Ahí. 10 segunditos ahí y después a la izquierda. Tenemos tres posiciones en la cual van a tener que mantener 10 segunditos. Respiren profundo, toman aire por la nariz y exhalan por la boca. Dale, Antonia, no la veo ejercitando. Dale. Eso es. 10 segunditos, 10 segunditos y 10 segunditos. Cuando ya esté listo, me avisa y pasamos a la siguiente parte. Cristina, lo hiciste hacia tu lado derecho y hacia el lado izquierdo. Eran tres posiciones, no solo una. Dale. Muy bien. Ahora sí que sí. Ya. Salimos de esa posición y juntamos las piernas. Vamos abajo, sin doblar rodillas, sin plectar. Y mantengo intentando llegar a tocar la punta de los pies. ¿Cuánto tiempo mantengo? 10 segunditos. Inhalando profundo y exhalando también. Dale, vamos. Mantengo, dale. Son 10 segunditos. Bien. Como el mate ahí, después relajamos, soltamos. Y ahora miren, voy a volver a separar, pero voy a cargarme hacia un lado, lado derecho. Y mantengo ahí. Mantengo ahí 10 segunditos. Me voy hacia el otro lado. 10 segunditos. Arriba y relajo. A la Antonia no la voy a hacer este ejercicio. Suelto, suelto y voy con cuádriceps. Miren. Dale. 10 segunditos. Mantengo. Voy a la otra. 10 segunditos. Y suelto. Dale. Voy arriba. Brazo. Antebrazo. Y la otra. Tomo aire arriba. Otro. Empujo hacia afuera. Miren. Empujo, 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 empujo. Empujo hacia adelante. Y empujo hacia atrás. ¿Vale? Muy bien, muchachos. Vengan a sentarse acá. Bueno. Les he repetido durante muchas ocasiones, durante la clase, que han trabajado de manera espectacular. Los felicito. Dale. La práctica física es importantísima. Y ustedes o de esto lo pueden hacer replicarlo, me refiero, con su gente en la casa. A ver, ¿quién lo ha practicado alguna de estas rutinas con algún familiar en la casa? Alonso. Muy bien. Invite a su tío. Era un poquito flojo, pero lo puede invitar. Dale, Camila. Tú también. Excelente. Polet. Tiene que invitar a alguien ahí en su casa para que entrene junto a usted. Dale. Y así los demás también. La Cristina me imagino que sí. ¿Vale? Muchachos. Presten atención. Porque nos vamos a ir al recreo. Yo los voy a dejar salir para que tomen su colación. Siempre y cuando me aseveren si es verdadero o falso. ¿Dale? ¿De qué manera me van a indicar si es verdadero o falso las preguntas o afirmaciones que yo les voy a indicar? Verdadero va a ser así. Y falso va a ser así. Así. Con la misma cara. ¿Ya? Como cuando no les gusta la comida. ¿Ya? Así es. Entonces, yo les voy a hacer una siguiente pregunta. A ver. ¿Qué les puedo decir? Para probar. Para ir probando. Para ir probando. ¿Ya? ¿Es cierto que yo soy mejor para el fútbol que Cristiano Ronaldo? ¿Verdadero o falso? El que respondió falso porque aún no me ha visto jugar. ¿Ah? Ya, pero muy bien. Esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea. Obviamente que es falso. Si no, estaría en Europa. ¿Ya? Muchachos. Observen acá. Escuchen bien. Con atención. ¿Verdadero o falso? Resistencia. Es la capacidad que nos permite aumentar nuestro rango articular. Les cuento que la resistencia es la capacidad que nos permite aumentar nuestro rango articular. Les cuento que la respuesta correcta es efectivamente la que está indicando el Santiago. Falso. Falso. Porque la capacidad que nos permite aumentar nuestro rango articular es la flexibilidad. Flexibilidad. ¿Vale? Ojo con eso. Repasemos. Ustedes tienen las guías en la casa. ¿Vale? Vamos con otra. Velocidad. 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 Es la capacidad que me permite realizar la mayor cantidad de acciones motrices en el menor tiempo posible. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Pero por supuesto que es verdadero. Y efectivamente la velocidad es la capacidad que nos permite realizar la mayor cantidad de acciones motrices en el menor tiempo posible. Lo felicito muy, muy bien. ¿Ya? ¿Es cierto que la resistencia, el trabajo de la resistencia me permite atardar la fatiga? O sea, cansarme menos. ¿Es verdadero o falso eso? ¿Sirve la resistencia, el trabajo de la resistencia para atardar la fatiga, la llegada de la fatiga? Bien, eso es verdadero. Entre más entrenada tengo mi capacidad de resistencia, ya sea aeróbica o anaeróbica, más tarde llega la fatiga en los distintos ejercicios o deportes que practiquemos. ¿Vale? Muy, muy bien. Muy bien, chicos. Han respondido de buena manera. ¿Vale? Los felicito. Cuídense. Y ahora que ya terminamos la clase, primero, pónganle los cordones a las zapatillas, quien haya sacado los cordones, ¿cierto? Y segundo, vayan a lavarse las manitos, al menos durante 40 segundos, con harto jabón. Y eso lo repiten mucho durante el día. ¿Estamos o no? ¿Les parece? Excelente. Un abrazo gigante, muchachos. Miren, ahí la Cristina devolvió el cable, yo también voy a ir a devolver el cable. De lo contrario me van a retar. ¿Ya? Cuídense mucho, que esté muy bien. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.